¿Diga? Es primo suyo. Pues la mete usted una buena, ¿eh? ¿Una buena qué? No, que está el coche mal, está el coche hecho una pena. También le tengo que hacer el duro, que se le estropeó. Sí, yo llevo que haya gastar ese coche ya más de 3.000 euros. Y yo ya, si no se arregla bien... No, pero es que está mal hecho todo, que está mal hecho. Que la junta culata esta no está bien hecha. Porque para hacer una buena junta de culata hay que rebajar balancines. Hay que limarlo bien, hay que darle, digamos, un poquito de gestión para que eso tenga... para que la junta... ¿Y eso cuánto puede valer? Pero si es que no hay solución. El chaval se ha ido y dice, no, mírame a ver usted qué tal. Digo, pero déjeme el teléfono si no le importa de su familiar. Yo no le he metido nada, que si no eso es porque vaya por ahí y se lo trae y ya está. Y lo llevo de guante, lo que sea, que yo no le he metido nada. Espera un momentito, espera que estoy arrancando el coche. Mire, mire, es arrancarlo. ¡Acelera un poco, Antonio! ¡Acelera, acelera! No lo nota que está, no lo nota que está picado, no lo nota. Ya, ya, vale, vale, vale. Claro, lo que no se puede hacer es vender un coche a un familiar estando mal. Que yo no le he vendido nada. Que sí se la vendí, hombre. Están ustedes nada más que engañando a la gente. A ver, lo quiere usted arreglar, diga usted que va a arreglarlo. Y este, si no, pues que vaya el mismo por ahí y este se lo trae y se lo trae para acá. Espera, espera un momentito, espere. ¡Tonio! Estoy hablando con el propietario del coche. ¡Menudo gamba! ¡Oh, madre mía! ¡Menudo gamba que está hecho mal! La ha colocado un coche para el de Guace. Oiga, que vuelvo a repetirle que ha luchado con moralidad, hombre. Espera, espera un momentito, que estoy hablando con mi compañero del taller. Espera un momentito, no me cuelguen. Que estoy hablando con el del coche. Que dice que nada, que dice que le hicieron la junta culata. La junta culata ni nada. Este es lo que pasa, que ha quemado el coche y se la ha colocado el primo. Le hicieron la junta de culata hace un año, caballero. Ya me está usted tocando los huevos, ¿vale? Eso de que yo le he metido a mi primo y no le he metido a mi primo. Vamos a ver, vamos a ver un poco de formería hablando porque me está usted haciendo tanto respeto. Pero si es verdad, caballero. No, que es verdad ni nada. Verdad, si no le hizo usted el mecánico, se lo diríamos al mecánico que me hizo, que me cobró 1.200 euros. 1.200 pavos, pues le engañó a total. Otro que ha engañado. Usted engañó y a este también. Yo lo engañaría, digo, hostia, mira, vete a tu culo, hombre. Escucha, ponte tú y le dices, oye, que te ha llamado el mecánico, que nos ha llamado un mecánico. Oye, que me ha llamado el del taller. ¿Y cómo ha averiguado ese hombre en tu teléfono? Es que no lo entiendo, de verdad. Porque a mí también me ha llamado, ¿sabes? No lo sé, me ha llamado y me ha dicho eso. Y yo, ¿qué dice? Digo, pero eso llámelo a él, no a mí. Claro. Me ha llamado a mí también, que es un loco. Y ahora llama a mi primo, le digo, llama allí y dile al tío, a ver qué pasa, ¿eh? Porque... Caballero. ¿Qué pasa? Soy el mecánico, le estoy escuchando. Ah, ¿sí? ¿Eres el mecánico? El mecánico, le tengo que pinchar la línea, madre. Madre mía, vaya, vaya, cómo le ha colocado el coche al primo y le ha engañado, ¿eh? ¿Qué mecánico, hostia? El que está arreglando el coche. Soy Isidro Montalvo del programa de radio Atrévete de Cadena Dial. Estamos gastando una broma de parte de su sobrina, hombre. Me cago en la virgen, porque menudo lío más liado, macho. No pasa nada, no pasa nada. Venga, un beso, voy a llamar a mi primo rápido, que no vaya a ser que se la liga allí. Un abrazo grande, Juan. Venga, gracias, hombre. Venga, a ver ese coche, cómo se la has colocado. Ay, va. Sí, sí, venga. Hasta luego. Chao, 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 chao.